Y en la aduana de Ezeiza se oficializó la primera importación Corriere para Pymes, o sea, Servicio de Mensajería. En este procedimiento estuvo presente Guillermo Michel, el Director General de Aduanas y otros funcionarios. El pasado 15 de noviembre, con el objetivo de promover el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, se publicó la resolución general. La misma reglamentó el aumento del límite a 3.000 dólares cuando la mercadería a importarse fuera destinada a operadores inscritos en el Registro de Empresas MIPYMES. En el marco de la ley, 24.467 hizo modificaciones y se tratará de insumos necesarios para favorecer la producción de bienes inherentes al sector productivo implicado. Esta es una medida que ha tomado la aduana de Guillermo Michel, que ha escuchado a las Pymes con incrementar de 1.000 dólares a 3.000 dólares el sistema de Corriere. Y creo que esto es muy importante porque tenemos Pymes que tienen, para ser una máquina, por falta un repuesto. Esta nueva medida nos da la posibilidad de poder importar esa repuesta en forma urgente y no tener nuestra máquina parada. La verdad que estamos conformes con que nos hayan escuchado y consideramos desde Sejera que es un hecho muy importante porque esto destraba gran cantidad de operaciones de pequeñas empresas que son el motor de la mano de obra argentina.